Quedaron listos los grupos para dar comienzo a la etapa provincial de la Copa Perú tras la reunión de delegados realizada en las oficinas de la Liga Departamental de Fútbol de la Libertad. Los equipos trujianos Carlos Manucci y Upau debutarán como locales, el primero frente al Arco Iris de la Esperanza y el segundo frente al campeón de Florencia de Mora. Revisemos los grupos. Grupo A, Juventud Bellavista, Defensor Paita, Hace del Barrio, Juan Pablo II. Grupo B, Carlos Manucci, Arco Iris, Defensor Moche, Subcampeón de Víctor Larco. Grupo C, Upau, Campeón de Florencia de Mora, Boquerón y Academia Loyola. Grupo D, Nuevo Perú, Subcampeón de Florencia de Mora, Cocolizo y Deportivo Municipal. Grupo E, Juventud Unida, Subcampeón del Provenir y el 22 de febrero. El campeonato se iniciará el 2 de junio y concluirá el 14 de julio. Pasarán a la etapa semifinal los campeones de cada grupo y los tres mejores segundos, formándose cuatro parejas, clasificándose los ganadores de cada una de ellas para ir a un cuadrangular final, donde saldrán los dos representantes de la etapa regional. Finalmente, los actos de indisciplina serán sancionados hasta con el veto de los escenarios deportivos. Sí, efectivamente, yo creo que es muy necesario esto. Y año a año, gracias a Dios, que en la Liga Provincial no han surgido estos inconvenientes como han surgido en las ligas distritales. Pero nosotros estamos poniendo énfasis para que se aplique la tercera disposición transitoria de reglamento, en el cual especifica la vetación de los estadios en cuanto si hubieran violencia.